Cuéntanos de favor, ¿cuál es tu escena favorita? Familia del Dicho los invito a ver mi mejor escena ¡Básale! 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 ¡Que te calles, ya! Saca la cinta de la mochila, órale Fabián, Fabián Saca la cinta y amárla Gil, por favor, por favor, nada, la amarras, la amarras, órale Fabián, Fabián, por favor, no me las tienes Tú eres bueno, no dejes que Gil te enveneve, por favor ¿Dónde están las joyas y el dinero? No sé, yo no vivo aquí ¿Dónde están las joyas y el dinero? A ver, Fabián No sé Te vas a ir y te vas a buscar las joyas por el closet y vas a limpiar la casa ¿Pero cómo vas? ¿Dónde están? No sé ¿Dónde están? Esta es mi mejor escena porque tiene mucho feeling, tiene mucha pasión Tiene mucho trabajo actoral porque hay que llorarle Así que vamos a verla